¡Atención! ¡Atención! ¡Eso ha comenzado también! ¡Atención! ¡Atención! ¡Abrace! ¡Abrace a colar ansiedad para recolocarse! ¡Atención! ¡Oye! ¡Porque... ...está la torta de esta viena, así que sin manos ardidas! ¡Venga, vengan también! ¡Que nos monta en la aula! ¡Esta aula quemora! ¡Que mola, que mola, que mola! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Y hacemos una hora de pausa! ¡O dos, 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 tres, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Y el valiente, el valiente! ¡Que quiera! ¡Que quiera más meneo, más marcha, más puerga y más cancha! ¡O tres, me levanten las dos! ¡Y las dos malitas arriba! ¡Que no más meneo! ¡Se mueve! ¡Así, así! ¡Arriba! ¡Que se mueva la cosa! ¡Se recorre la maridosa! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí que viene! ¡Que viene! ¡Que viene lo que todo el mundo te da! ¡El sube que te sube! ¡El sube que te lleva arriba! ¡A la máxima altura que no se diga! ¡Máxima altura, máxima! ¡Verdad! ¡La máxima sensación de la feira! ¡La super tranquila! ¡Que no te lo digas! ¡Que no te lo cuentes! ¡Papare! ¡A la máxima sesión! ¡Tenque! ¡Verdad! ¡La mirada a cielo! ¡La máxima es tinta! ¡Verdad! ¡En la máxima sesión! Que no lo estés fuerte en su pieza, no, y no, no. ¡Mény! ¡No! ¡No! ¡Abre palo, míny! ¡Abre palo, que no lo estés fuerte en su pieza, no, y no, así que sí. ¡No, no, no, y no, y no, y no, se puede. ¡No, no, y 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 no. ¡No, no, y 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 no ¡Muy bien, hermano! ¡Recolócate un poquito! ¡Y manos arriba! ¡Guárrate! ¡Rúbale! ¡Arriba! ¡Así es, y que se mueva la cosa! ¡Bueno, me llevo así emocionante y divertido! ¡Vamos adelante! ¡Ahora nos vamos a hacer hasta que más mucho más! ¡Y nos vamos a hacer un punto con las manos bien arriba! ¡Venga, nos vamos a hacer un punto sin nada más arriba! ¡Quiero ponerse a un pie también! ¡Y nos vamos con eso de Koti-Koti! ¡Koti-Koti! ¡Koti-Koti, que se mueva la cosa para eso oscuro y perdonar lo que se mueva! ¡Aprovechando, que se mueva! ¡Aprovecha! ¡Achuchando, achuchando! ¡Achuchando! 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 ¡Por qué! ¡Por qué viene! ¡Por qué viene! ¡El venidito de los monos! ¡Vale, que se mueva la cosa para los monos chiquillas! ¡Se mueva! ¡Se mueve! ¡Te mueve! ¡Te mueve! ...te pica... ...te pica... ...te pica... ...y ahora sigue así... ...toma que trama... ...en la derecha... ...para el culín curante... ...regalizio de... ...y para el saludo de arriba... ...cuadrón y congados... ...arregulado... ...en la salida... ...por la derecha... ...en la derecha... ...y ya sabéis lo que dicen... ...y lo que dicen, lo que cuentan... ...y lo que comentan... ...que prueban, repiten... ...y el culín se lo permiten... ...arriba... ...buen amigos los volientes que desean subir... ...que nos ponemos en marcha rápidamente... ...ya sabéis que estamos funcionando... ...para todos los públicos... ...para pequeños y mayores... ...a partir...